Una imagen vale más que mil palabras. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a MyCosmetics, se viene enseguida. Nunca fue tan fácil lucir bella. La mejor maquinita te pone lo que te falta, oye, y lo que tesora te lo quita. Llama ya, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636, apura y llama. 3052649636. 30526496, apura y llama.